En apoyo a docentes que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Lacente del Estado de Oaxaca, mismos que atraviesan por problemas de represión por parte del gobierno federal y de aquel estado, docentes de esta región de Teciutlán llamaron a manifestar su respaldo a favor de dicho gremio que ha sido severamente reprimido por las fuerzas del orden público, dejando al momento algunos muertos y decenas de heridos de gravedad. Por ello, este miércoles por la tarde exhortaron a una marcha que partiría desde la antigua estación del ferrocarril hasta el centro de esta ciudad, esperando la concurrencia de cientos de docentes, ciudadanía en general y, por supuesto, estudiantes de diferentes instituciones, así como de la normal rural del municipio de Teteles de Ávila Castillo, que fueron convocados a fin de manifestar su repudio contra las autoridades por los hechos generados en contra del gremio magisterial. De acuerdo a lo dado a conocer, en la convocatoria no se trató de un hecho violento, sino tan solo de dar a conocer el apoyo a los docentes oaxaqueños que se han visto afectados por las acciones del Ejecutivo, que han afectado sus intereses y sus condiciones laborales. Por ello es que desarrollaron una marcha portando tan solo algunas lonas y pancartas en contra de las acciones del gobierno, a fin de dar a conocer su inconformidad. En ese sentido, hicieron el llamado a la población en general para también sumarse a este contingente que estaría recorriendo gran parte de la ciudad, demostrando el rechazo por los actos violentos y el atentado que generan las autoridades en contra no solo de los maestros, sino también de la sociedad civil, que ha resultado afectada por estos hechos. Este tipo de concentraciones también se estuvo llevando a cabo en otros puntos de la región, tal es el caso del municipio de Zaragoza, donde otro grupo de maestros de aquella zona se reunió en el mismo horario en los alrededores de la estación del ferrocarril de aquel municipio, saliendo a las calles con el mismo propósito. Cabe destacar que esta no es la primera ocasión en que docentes de esta región se manifiestan en esta cabecera distrital, puesto que tan solo durante el primer año de administración federal, también salieron a las calles para protestar contra la reforma educativa y diversas acciones por las cuales atraviesan los maestros poblanos. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.